Cuaresma Hoy presentamos Cuaresma Hola amigos, hoy queremos recorrer junto a ustedes un nuevo tiempo litúrgico, Cuaresma. Son los 40 días de preparación camino hacia la paz. ¿Saben? Durante este tiempo nos preparamos para revivir el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Comienza el miércoles de ceniza y termina el jueves santo, antes de la misa que conmemora la última cena del Señor. Cuaresma nos recuerda cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por él al desierto pasando 40 días orando y ayunando, es decir, sin comer nada. Así fue tentado por Satanás, como nosotros a veces somos tentados, pero logró vencerlo sin caer en pecado. ¿Saben cómo? No solo con su propia voluntad, sino también por la gracia y la fuerza que recibió del Espíritu Santo, por medio del ayuno y la oración. Así es amigos, por eso cuando Satanás les dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús contestó, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto nos enseñó que la oración es el alimento del alma y el ayuno un pequeño acto de conversión interior. Así se preparó espiritualmente para cumplir la misión que el Padre le encomendó y venció todas las tentaciones. Amigos, Jesús nos dio su ejemplo, preparándose para dar a conocer al reino, proclamar que es hijo de Dios y entregar voluntariamente su vida para nuestra salvación. ¿Cuánto más tenemos que hacerlo nosotros para corresponder a este gran amor? Claro amigos, por eso tenemos que vivir la cuarentena como una gran oportunidad para cambiar y parecernos a Jesús. Lo hacemos con pequeños gestos, arrepintiéndonos de corazón por nuestras faltas, pidiendo perdón y reparándolas. También realizando pequeños sacrificios o actos por amor a Dios y a nuestros hermanos mediante la limosna, el ayuno, la abstinencia y la oración. Como cuando realizamos buenas obras, dejando de hacer aquello que tanto nos gusta, por algún tiempo, orando y compartiendo con el prójimo. No solo nuestros bienes, sino también nuestro tiempo y compañía. Amigos, acompáñenos en este tiempo de preparación a cumplir 40 propósitos invitando a algunos santos que, con sus virtudes y dones, nos ayudarán a recibir la Pascua con un corazón transformado. La alegría de Jesús resucitado. Cuaresma es el camino de 40 días de conversión hacia la Pascua. Te invitamos a hacer las actividades de este capítulo. Y no te olvides de compartirlas con nosotros en nuestra cuenta de Instagram. En nuestro próximo encuentro, conoceremos la liturgia de la Eucaristía. Te invitamos a ir a nuestra cuenta de Instagram y ver lo que nuestros amigos tienen preparado. Ah, acuérdate de invitar a tus papás a ir todos en familia a la Santa Misa el próximo domingo. ¡Nos vemos!